Hola amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, sí amorcito, pero espera un ratito, cuando sale mi esposa vas a venir, ¿ya? ¿Ya? También estoy con ganas, tú, tú que vienes, ¿ah? ¿Puedo tocarla? ¿Puedo tocarla? ¿Puedo tocarla? ¿Puedo tocarla? No se va a parar. Sí, amorcito, ya... No se va a tocar, ¿eh? ¡Eso se va a tocarla! ¡No se va a tocarla! Siempre me lo he hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, xD ¿Van, con espíritu de Nacho? Hola, choco ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!